Gwyneth Paltrow ha aprovechado una entrevista a una emisora de radio australiana para contar algunos detalles del día a día con sus pequeños. La actriz ha confesado que cuando entra en casa es una madre de lo más común, aunque el momento más estresante del día llega a la hora de ayudar a sus niños con las tareas del colegio. Apple, de 11 años, y Moses, de 9, tratan de pedirle ayuda, pero confiesa que no tiene ninguna paciencia y pierde totalmente los papeles. La actriz se ha llegado a sentir muy frustrada al no entender algunas de las tareas que les mandan los profesores. Muchos días no comprende los problemas de matemáticas ni los ejercicios de su hijo pequeño. En cambio, con su hija mayor todo es más sencillo. La actriz reconoce que es muy responsable y hace todo lo posible por solucionar los problemas sola. Es el eterno dilema de muchos padres enfrentarse a los deberes de los hijos sin dominar la materia. También para las estrellas de Hollywood los deberes se convierten a veces en toda una pesadilla.